¿Qué tal mi gente hausera? Les saluda DJ House y si tú ya terminaste tu canción o incluso tu álbum completo y deseas subirlo a tiendas y plataformas digitales, aquí te digo cómo hacerlo. Lo primero que debes saber es que las páginas o las plataformas donde subirás tu música se llaman distribuidoras o agregadores. Ambas formas de decirles son correctas y a partir de ahora ya puedes familiarizarte con estos términos. Estas son las encargadas de enviarles tu música a las tiendas y plataformas de streaming, puesto que ellas no tienen habilitada la opción de subir personalmente nuestra música. Además de que no son pocas y el proceso de subir las canciones a cada tienda sería muy tardado y tedioso, por lo que las distribuidoras o agregadores cumplen la tarea y misión de ser nuestra intermediaria y a su vez la encargada de darnos no solo nuestras métricas y estadísticas para saber cómo le está yendo a nuestra música, sino también nuestras ganancias monetarias. Un punto muy importante que deberás valorar al elegir tu distribuidora o agregador de confianza, es las formas de pago que manejen y que tú puedas acceder. Hay muchísimas distribuidoras o agregadores y ahora sí, que aquella que elijas será en base a un testeo o investigación que hagas de cada una. Pero desde ya te adelanto que existen dos tipos, las primeras son las de paga, es decir, te cobrarán cada que vayas a subir tu música, ya sea un álbum entero, un EP o un single, y hay unas que hasta te cobran una anualidad para seguir dejando tus canciones en las tiendas. Aguas con eso si aún no eres un artista que genere ingresos significativos. La ventaja de estas distribuidoras es que te quedarás con el 100% de tus regalías. El segundo tipo de agregadores son los gratuitos, es decir, no te cobran nada por subir la música a tiendas y plataformas digitales. Pero eso sí, la desventaja de esto es que un porcentaje de las ganancias se las quedarán ellos. Así que de nuevo, investiga a fondo la mayor cantidad de distribuidoras o agregadores hasta encontrar la que más se acomode a ti. Y ahora sí, vámonos con la plataforma que yo recomiendo y el tutorial para subir tu música ahí. Desde ya te digo que aquí no hay publicidad pagada por la siguiente distribuidora, simplemente la recomendaré y te enseñaré a utilizarla porque es la que yo uso y con la cual me ha ido bien. Este agregador es de los gratuitos, pero desde ya te exhorto a revisar sus términos y condiciones para que tú mismo tomes la decisión de subir tu música aquí o con otra plataforma. Su nombre es Fresh Tunes. Obviamente necesitarás registrarte y cuando lo hayas hecho, cada vez que quieras entrar, será sumamente fácil accediendo dando clic en la casilla de aceptar términos y condiciones y loggeándote con la cuenta que hayas registrado, ya sea de Facebook, tu correo u otra web la cual desconozco. La verdad, las cosas como son. No te preocupes que aunque decidas registrarte con tu cuenta ultra mega archiprivada de Facebook o tu correo personal, Fresh Tunes no accederá, modificará o alterará de alguna forma tu perfil y o cuenta. Créeme, estás a salvo. Una vez ya hayas entrado, podrás ver varias secciones, pero desde un inicio ya te da la opción de subir tu música. Solo da clic en nuevo álbum y te redirigirá a la ventana correspondiente. Lo primero que te pedirá es buscar o arrastrar tu canción. Si es un álbum o un EP, descuida que luego podrás añadir el resto de canciones. Abajo tienes los requisitos que debe cumplir tu música al subirla. Una vez hayas hecho lo anterior mencionado, dale nombre a tu single, EP o álbum, para posteriormente subir o arrastrar también la portada. Siempre ten en cuenta que las portadas tienen que ser en formato JPG, aunque abajo donde dice requisitos de la cubierta puedes leer todas las especificaciones. Ahora bien, una vez se hayan cargado tu canción, su portada y le hayas dado un nombre al lanzamiento, toca llenar las casillas de información. La categoría de precios al que vas a poner tu lanzamiento depende totalmente de tu criterio, y tanto el género como el idioma dependerán únicamente de la música que estés subiendo. Pero eso sí, a partir de ahora, el resto de información que proporciones, procura que coincida siempre en tus próximos lanzamientos. Es decir, artista, compositor y autor, porque si siempre los escribes de diferentes formas, es probable que las tiendas te hagan nuevos perfiles, a diferencia de que cada vez pongas tus datos de la misma forma, para así tener toda tu música en un mismo perfil. Algo muy importante también es que en la casilla de nombre, solo debes poner el nombre de la canción, no los artistas, no la versión, solo el nombre de la canción. Algo interesante que ofrece Fresh Tunes es la opción de elegir el minuto de tu canción que la gente encontrará en TikTok. ¿Quién sabe? Capaz si de repente tu música se hace viral y hasta le ponen coreografía. Pero obviamente necesitarás elegir los mejores 60 segundos de tus canciones. Solo da clic en el icono de lápiz y te abrirá la ventana para que muevas la barrita de tiempo por tu canción y le des play tanto como necesites hasta que estés seguro de haber elegido los 60 segundos que querías. Luego solo dale guardar y ya que hayas concluido con todo eso, ahora sí, ponle fecha de lanzamiento, inicio de ventas y fecha de reserva. Entre la fecha de reserva y las otras dos procura que haya al menos dos semanas de distancia, ya que es el tiempo que le darás a las personas para preordenar o preguardar tu música. Ya que la cuestión de calendarización esté lista, solo queda dejar la opción de todos los países. Y si gustas, puedes elegir las tiendas en las que quieres que se lance tu música o también puedes simplemente clickear en la opción todas las plataformas. Si vas a subir más canciones porque forman parte de un EP o un álbum, arribita tienes la opción añadir nueva pista. Y una vez hecho esto, repites el proceso de llenar la info y agregar tantas canciones como requieras. Ya para ir terminando, presionas listo y te aparecerá una última ventana para corroborar y verificar la información que proporcionaste. Te invito a leer todo una y otra y otra vez por aquello de que uno nunca sabe en qué puede fallar. Ya que revises toda tu info, ve hacia abajo y dale clic en enviar. Ahora solo resta esperar a que Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer y todas las demás tiendas y plataformas digitales aprueben tu música. Y cuando eso suceda, del lado derecho te aparecerá un OK acompañado de una franja verde. El proceso varía dependiendo de las tiendas. Spotify regularmente se demora pocos días, mientras que Apple Music, por ejemplo, se puede llegar a tardar un poco más. Para ir concluyendo y para complementar lo anterior mencionado, te invito a que tus lanzamientos los programes con 2 a 4 semanas de antelación. Repito, de 2 a 4 semanas de antelación. Es decir, que las fechas que pusiste en la información de tu lanzamiento estén de 2 a 4 semanas de distancia. Ya que a Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer y todas las demás tiendas y plataformas digitales, les llegan miles de canciones al día. Y es mejor que les des un buen margen de tiempo para revisar tu música, a que por X o por Y motivo ocurran errores de lanzamiento y creas que es por culpa de Fresh Tunes o de la distribuidora que utilices. No te preocupes si programaste el lanzamiento de tu canción para dentro de un mes. Aprovecha ese tiempo para ir creando hype o emoción en tu público, con una campaña de publicidad en redes sociales, por ejemplo. Y no, no es necesario que pagues anuncios o algo así. Tan solo prepara videos, previos, GIFs, imágenes promocionales y públicalos en tus redes sociales durante esas 4 semanas. También puedes optar por ir probándola y tocándola en eventos, conciertos, bares o discotecas donde te presentes o trabajes, para ir viendo cómo la gente recibe tu música y de paso crearles todavía más interés por tener esa o esas canciones. Si quieres un video completo sobre estrategia de marketing y publicidad pre, durante y post lanzamiento de tu música, házmelo saber en los comentarios. Por mi parte, eso sería todo mi gente hausera. Espero este video les haya servido. No olviden suscribirse y seguirme en las demás plataformas para más contenido. Nos vemos en la próxima mi gente hausera. Chao, chao. Chao.